Música Podría decirse que el domingo dejó dos tipos de gobiernos municipales en el Gran San Juan Tres por la continuidad y dos por el cambio Los tres primeros, por la continuidad, fueron lógicamente Santa Lucía, Rivadavia y Chimbas Los otros dos por el cambio fueron Capital y Rawson Ese fue precisamente el punto de encuentro entre dos referentes antagónicos en términos de grieta Susana Lassiar y Carlos Munizaga El caso más claro tal vez sea Santa Lucía Donde Juan José Orrego fue el único intendente, el único intendente reelecto de los tres Que buscaban ese segundo mandato en el Gran San Juan No tuvieron la misma suerte Bajstroki ni Rubén García Ahora, Juan José Orrego, el jefe comunal del Este, tendrá otros cuatro años Tras haber sido ratificado de manera contundente por los vecinos En el otro extremo cardinal, Sergio Miodoski ganó en Rivadavia como garante del modelo de Fabián Martín Fue nítidamente un voto de confianza de los electores hacia el intendente saliente Y quien estuvo a su lado desde el principio Entonces, sí, será el debut de Miodoski, pero no arrancará desde cero Conservará parte del equipo, por ejemplo, que le deja Dean Algo similar sucedió en Chimbas, donde Daniela Rodríguez aplastó a todos los rivales internos y externos Por encarnar el proyecto de Fabián Gramajo La intendenta electa tendrá que desplegar sus propias aptitudes personalísimas Pero podrá sentarse en los engranajes que ya están en funcionamiento Nada de eso les estaría permitido a Susana Lacear en Capital y a Carlos Munizaga en Rawson A diferencia de Santa Lucía, Rivadavia y Chimbas Los vecinos de Capital y Rawson pidieron un giro de 180 grados Es una simplificación del comicio, pero es el primer mensaje de las urnas Por eso ambos tendrán todo por demostrar luego de haber generado una alta expectativa Ambos pasaron este miércoles por banda ancha y exhibieron estilos muy diferentes La Lacear se mostró cauta, sin prisa por tomar las riendas del municipio Pero con algunas definiciones políticas que le darían sustento a sus cuatro años de gestión La primera de ellas, que no hará referencia a la herencia recibida Que no habrá, ah, pero, baistroqui, como excusa de aquí en adelante La segunda definición fue que convocará las distintas expresiones que integraron La agrupación Cambia San Juan para receptar ideas Rodolfo Colombo, Gonzalo Campos, Martín Sazul, Eduardo Cerimedo El gabinete, por ahora, no está definido La tercera definición de la Lacear fue temporal Dijo que seguirá abocada a la banca de diputada nacional hasta el 10 de diciembre Que no renunciará antes de tiempo Y que, en paralelo, irá preparándose para asumir cuando baistroqui le entregue el poder El 10 de diciembre Susana intentará traer a capital el modelo de Marcelo Orrego en Santa Lucía Seguida plenamente consciente de que un municipio es muy diferente del otro Y que, fundamentalmente, le tocará gestionar en crisis Aunque esté confiada en el cambio de gobierno a nivel provincial y a nivel nacional Sabe que las variables de la economía no van a mejorar drásticamente de un día para el otro De ninguna manera Con más de 20 años de militancia en su haber La intendenta electa es plenamente consciente de que el crédito de la opinión pública Se agota rápidamente Suele durar 100 días, el paréntesis, hasta la primera evaluación ¿Pesará sobre ella la comparación inmediata con baistroqui? Inevitablemente Será la primera experiencia no justicialista en 16 años aquí en Capital La utela de la SEAR contrastó con el apuro de Munizaga Este miércoles en Canal 13, Munizaga Reveló que está tomando contacto con bancos públicos como el Nación o el San Juan Para adquirir camiones compactadores de residuos vía leasing Su idea es tener todos los papeles listos para poner la firma el primer día de gestión Dentro de 7 meses Sería algo así como ir gobernando por adelantado No por ello dejará la Secretaría de Estado de Seguridad Está resuelto a seguir trabajando en ambos frentes como viene haciéndolo Desde que le tocó integrar el gabinete de Sergio Uñac en diciembre de 2019 Porque, sí, también admitió que su trabajo político en Rawson Nunca cesó, nunca dejó de militar en el territorio Aunque por momentos no se revelara públicamente Estuvo de campaña siempre Munizaga cuestionó que el presupuesto municipal de Rawson Tenga cero pesos de programas nacionales Lo atribuyó a la falta de gestión Y se comprometió a bajar esos recursos de Nación de inmediato También se comprometió a cambiarle la fisonomía a la calle Leemos Y derribar las murallas del parque Iluminarlo mejor Convertirlo en un espacio amigable para los vecinos Esto en un enorme abanico de compromisos que también le pondrán la vara muy alta La disconformidad con el gobierno de Rubén García Quedó plasmada en los ínfimos 1.665 votos que obtuvo García el domingo Este aplazo para la actual gestión es una ventaja para Munizaga En la comparación puede salir favorecido con relativa facilidad Sin embargo, también le tocará lidiar con la paciencia agotada de los vecinos Que esperan resultados inmediatos La dinámica del Estado no siempre se acopla con el apuro de la gente Será todo un desafío sincronizar la expectativa con la realidad Y todo esto con un dato adicional estrictamente político Munizaga será el único exponente El único exponente del uñequismo en el Gran San Juan En el periodo que viene, 2023-2027 Si Uñac pudiera continuar en el poder Tendría un efecto especial por Rawson Tanto como el que tuvo por Chimbas Hasta que se quebró el romance con los Gramajo Jaque mate 一直 en el número No, no 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 No